Música 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 Apúrese hombre que vamos a terminar No me quiero trabajar No tengo que tomar las pastillas Apure Traigas la mejor hombre Traigas la pastillita Va Que chichingo Tanto trabajo que hacer Uy El agua No se me rompe Que le baje Una pechadita Una pechadita Todo bien Que pasa Que lo veo Lo veo en los ojos algo lloroso Que pasa Que lindo Estas Maricatu 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 Ya habla bien Si Hey 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 Se la creyeron Hey 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 es que es que aaaahhhh ellos nunca los había escuchado hablar viendo como suena hay uno de la primera vez lo voy a hacer asi de ellos se hagan la idea de que comien a reir y cuando la escuchen asi se va a alegrar la vela y saben que ay que lindo es el sortero SI 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 Encontre, le vamos a dar si Pero esto de ti lo hace re verdad companero Tenemos que hacer una fiesta a lo grande Por eso le compre la cusa Ya sabia que iba mas fiesta Es que mire todo esta aqui A donde? Ya le voy a sacar las gusas Le voy a sacarle... ¡Pare! Si aquí tiene el dinero, pues yo le abro la cabeza No, no, no ¿Qué pasa? Es un buen garrotazo, una tachada Ella habla bien, mira, no me la creo Vamos donde la Adelita Vamos a ver, güey O donde esté ella Cuéntame No importa, no importa Bueno, yo la dejo porque Tengo que ir a ver Adelita No me digas que otra vez se caen mal ¡No! ¡Hola, Mirna! ¡Hola! A usted le andaba buscando, mujer ¿Cómo fui a su casa? Mi casa no está por allá Usted es mentirosa Mire, ni le he explicado y ahí está hablando Antes de que empiecen, yo ya me voy Adiós, vecindita Fui a buscar Adelita Mire, fui a su casa Y su abuela me dijo que usted no estaba Entonces la fui a buscar, va Pensando que la iba a encontrar con... Ya sabe usted ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién más? Ay, vecina Si no le he visto a mi pobre chiquito Yo creo que ella no me quiere Ella no me ama porque ni me ha ido, ve Le vale mi cariño Mire, no lo ha visto en persona Pero le voy a enseñar algo para que se le dé ¡Ay! Mira que sexy su querido ¡Qué vergüenza! ¿No, vecina? Mira Aquí sí sale decente Ay, sí Esta sí me gusta Esta es mía Ahí, déjela que... Esta la voy a dar ¡No! Esta no O sea que le copia y la pega La pega en su cuarto Esta sí, mire Ahí se ve decente Uy, pero le cayó agua, vecina Gran parche tiene aquí No, pues yo no sé ahí A mí así me la... Mira ¡Ay, no! Este melén de Yara riega, vecina No seas ridícula ¡Ay, no! Uy, la va a romper ¿A usted se parece, eh? No, hombre, a mí no Como que es su hermano Cree No, hombre, a la vecina Milma Se parece ¿Así dicen? No solo a su tío Sí, señora Me imagino cana de Josué ¡Mmm! Mira a los ojitos Como le cambian ¡Ay, no! ¡Ay! Como que es queco Se ve vecina ¿Por qué? Por los cheles Bueno, que ahí ni se ve cheles ¡Ay, no! No, hombre, pero Hay unos animales ¡Mmm! Un cambio de color, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo se llama? Este... ¡Camaleones! ¡Ay, no! Hay otra vez el señor, mire Yo creo que a usted la anda buscando Y yo quizás la voy a dejar sola No me venga sola Venga, si no se va Y que dale si quiere con usted aquí hablar ¡Camaleón! ¡Sí, eso, eh! Vecina, tiene razón ¡Gracias! Espere, espere Ya le va a venir a robar un beso Caíse porque, mire, miedo me da a usted ¡No, hombre, yo la dejo! ¡Que no se va! ¡Usted no se va de aquí! Eh, mire, ¿y por qué me está desnudando? ¡Ah, porque usted no se... ¡Y desnudando, dice! Y ya ve, así se hacen los chambres ¡No, hombre! Usted... ¡No, venga! ¡Ay, que la acosan a usted! ¡Ay, hambre! ¡Solo de agua fiesta, Ana! ¡Vecina! ¡Ah, mire! ¡Mire! ¡Siéntese! ¡Se me olvidó algo! ¡Siéntese! ¡Apúrese! ¡No hay más canalla! ¡Apúrese! ¡Mire! ¡Ahí pega esa cosa! ¡Venga! ¡Le voy a regalar una recarga! ¡No, gracias! ¡Ah, vaya, pues! ¡Ya vea! ¡Ahí se la va a llevar a usted! ¡Ya me voy a ir por otro lado! ¡No! ¡No me deje su ala! ¡Ay, no! ¡Para que sea Adela ahí en la casa! Porque... Voy a buscarla y necesito hablar con ella y tengo unas cosas... que tenía ahí pendiente... pero creo que todavía en dos plazos... ¡Lorita! ¡Lorita! ¡Mire las hormigas! ¡Ve! 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 ¡Que la están lavando! ¡Ay no! Y cuál es el relajo que tienen usted... Es que mire vecina... ¡Uy! ¡Qué le pesa a usted! ¡Puchicón! ¡Me va a quebrar el tronco! ¡Ay usted, esta exagerada! ¡Dios guarden pobrecito! ¡Vecina! ¡Ya encontré a Josué! ¡Ay ya ven! ¡Usted le va haciendo el paro con Josué! mire usted deje de inventar ya basta, basta, tranquila, agua le voy a echar agua, porque agua como chucho usted un muchacho dos son dos a uno pues si que no se acuerda que lo andaba buscando para preguntarle ah si es cierto ah pues ya lo encontré ay mira me esta picando algo ve ya se lo mate se desgraciaba ay ay no ay no ay no ay no ay calma no estoy agarrando se tranquilizan yo pensé que la de la velita estaba yo sentí que agarre una cosita igual mira vecina yo le he dicho que una y mil veces que no me ande agarrando el brazo este y que quiere que le agarre la pata déjeme déjeme Nora déjeme Nora ay me pica es que le pica es que es que lo que pasa que uno hay que hay que ser cuidadoso imagínese si voto la bolsa que ando aquí que voy a hacer imagínese la gente pues si le decía y yo le di las instrucciones para que se tomen las pastillas yo se que va a hablar mire y si toma esas pastillas se le va a quitar para siempre no se y no son cancerígenas cancerígenas como es que le llaman cancerígenas ajá eso no si porque pues si usted no sabe y a donde le va a dar cancer en la lengua yo no se ay se puede dar se nunca imagínese no vecina hoy si se le va a dar la lengua de verdad como que le va a dar cualquier cosa al hombre no sea asi bueno usted dijo que son trajidas de estados unidos ya me voy pero donde mire como del moñito como que es pues si usted todavía me despeino a mi mire como le ha dejado ve toda mechuda y usted la ha dejado asi tiene piojos mire con razón solo lascándose como se lo ve ay no porque es asi cochina chuca vaya se nos dice que se va pues ay porque se va a caer mire yo no le entiendo que me esta diciendo pero mire me pica una nalga que se pero es que no me haga duro usted ya me va a abrir un hoyo mire no eso no ya o con el palito no ya no ya no ya ya se me fue de la picazón segura que palito mire ah mire el solosón que fuerte esta el sol ¿Qué? Está puesto el solosón vecino Mire que ¿Y por qué se ríe? Porque es el solosón Sololón No se puede Yo me voy, me voy Ay, qué es Ay, mamosa Ay, mamosa